¿Cómo fue irte por primera vez? Porque sabemos que fuiste y volviste varios meses de verano, irte a San Lorenzo. Las veces que me fui, me fui por política. Yo nunca me fui porque quise. Me podría haber ido a Europa antes de ir a San Lorenzo. Yo el primer año que hago, salgo subgoleador del torneo argentino, atrás de Beto Alcosta, que jugaba en San Lorenzo, y me llevó dos goles. O sea que, imagínate, de Belgrano, me vendían a cualquier lado. A cualquier lado. Había oferta de Francia, de Italia. Y yo siempre cuento mi decisión, por qué me quedé, como una anécdota. Yo vivía en el Hotel Astoria, volvía a mi General Paz, y había la telefónica, estaba sobre General Paz, al lado del Banco de Córdoba. Yo todas las noches, a hablarle a mi señora, que es actual, pero era mi novia en ese momento, caminaba a esas dos cuadras, para ir a la telefónica a hablar con ella. Una noche, que me vendían, que me vendían, que me vendían, voy caminando por General Paz, el recolector de basura pasa a 10 de la noche. Se me descuelga un trabajador de, no me acuerdo qué empresa era en esa época, 92, y se me arrodilla en el medio de la General Paz, y me dice, me voy a reconocer, y me dice, no te vayáis, así, te lo puedo decir, no te vayáis. Se me arrodilló y me dijo, no te vayáis. Bueno, yo todavía estoy acá. Por eso. Yo todavía estoy acá. Fui fiel a ese que se descolvó, que de adentro dijo, no te vayáis, por favor, no te vayáis. Y me dijo, conseguimos a alguien que estábamos buscando. Y bueno, yo hoy me emociono cuando te lo digo, y verdaderamente yo siempre digo, y no sé, por ese negro no me fui. Y no me fui, y no me fui después por mucho más. Cuando me iba, era porque me peleaba con el presidente, denunciaba al presidente, denunciaba a la comisión de fútbol, que estaban haciendo chanchuros. Y bueno, además de ponerme la camiseta de Belgrano y de representarlo dentro de la cancha, yo digo que me comprometí con la causa de Belgrano. Entonces, las cosas que veía mal, hay que denunciarlas. Cuando jugás, que hagan cosas mal. Generalmente te limpian, y fue lo que me sucedió. Las veces que me fui, buscaron la política, buscaron cómo, y yo quería seguir jugando. Entonces, yo sabía que me iba, y lo mío era pasajero. Que iba a volver. Porque fue lo que pasó. Siempre volví. O sea, yo me iba y tenía oportunidades para irme. Y decía, bueno, Córdoba, chao. Siempre volví. Siempre volví. Hasta cuando me fui, salí goleador de Perú, y tenía oferta para jugar en Lima, y ganar en el 2001, que era un país, una brasa hirviendo, 2001. Lo que ganabas afuera era 10 veces más acá, y en Perú, te estoy hablando de otro fútbol, sino que en Perú se ganaba 10 veces más acá. A mí me llamó el Chiche. Y me dijo, che, ¿te necesitamos acá? Y me vi. Habiendo salido a volver al fútbol peruano, y que tenía oferta para decidir. Yo digo siempre, lo digo, si me tengo que decidir, fue el último romántico. Fue uno de los últimos románticos del fútbol. Porque, por la plata, ahí no jugué. Yo jugué, porque el día que mi viejo metió una pelota, cuando era chiquitito, me enamoré. Fue mi pasión. Yo fui de los tipos que tenía una pelota bajo el brazo, y pasaba a la mejor minita del barrio, y no le daba bola. No le daba bola. No le daba bola.